Gente como están? Espero que todo bien. El día de hoy hablaremos de cómo continúa la situación de Saramay. Pero antes de eso, quiero compartir el último lanzamiento de mi amigo Reset, un exponente con tremendo talento que debería tener más apoyo. Es así que a continuación les comparto un poco de lo último y en descripción y comentarios les dejo el link para que vayan, se suscriban y comenten que van de parte mía. Ya que de esta manera podrán estar apareciendo en mi próximo video. Como lo mencioné al inicio, hoy hablaremos sobre lo más reciente que se sabe respecto al caso de Saramay. Pero primero repasemos lo sucedido. Saramay fue detenido el pasado miércoles 10 de febrero junto a un joven que supuestamente es cercano a la banda Narco Los Monos, después de que en redes sociales posaran con un arsenal de armas el pasado 26 de enero. Esta era la información pública que conocíamos hasta el momento. Sabíamos que también el viernes 12 de febrero se acabó una audiencia por lo que el día de hoy, 13 de febrero, ya disponemos de información sobre lo que sucedió en dicho acto. Así que les cuento que la audiencia duró aproximadamente 4 horas. Los fiscales de agencia de criminalidad organizada acusaron a Saramay por haber posado con el arsenal de armas en redes sociales y se le atribuyen los delitos de intimidación pública y tenencias de armas de guerra hasta el momento. Así que con todo esto, el juez penal de primera instancia hizo lugar a la calificación legal presentada por los fiscales y dictó prisión preventiva efectiva por 30 días. Esto quiere decir que por ese lapso de tiempo, Saramay quedará encarcelado mientras se encuentra bajo investigación hasta que llega el momento de su juicio. Así que bueno, de mi parte por el día de hoy esto sería todo. Esperen el video de mañana, cuídense mucho, tomen agua y lávense los dientes. Chao. Chao.